Movilizaciones en Santa Cruz, comerciantes, padres de familia y vecinos salen a las calles a protestar por distintos motivos. El paro es por los contratos que no nos dan chance que todos los años lo mismo. Son cinco años que estamos viviendo eso. Son más de dos mil personas trabajadoras que quedan sin ningún contrato. Los profesionales exigimos condiciones laborales y dentro de las condiciones está que se cumpla con la ley y con la norma. Hay una ley municipal aprobada que precisamente genera ítems en salud municipal. Nosotros como federaciones estamos en emergencia después de escuchar esas declaraciones que atentan lamentablemente a la gente más humilde. No vamos a dejar que se eleve el pasaje porque vulnera a la gente más humilde, a la gente más pobre. Aparte que no justifica una elevación porque no ha subido la gasolina, la mayoría de los vehículos trabajan con gas. Tampoco han mejorado de ninguna manera sus vehículos. Estamos bloqueando porque nos ha faltado el respeto a todos los vecinos, a todos los vecinos de la ciudadela Andrés Ibañez. Y esto es basta, no queremos más imposiciones, no respetan a las juntas vecinales. No lo queremos, primero, primero rechazamos, rechazamos, lo declaramos enemigo número uno al concejal Rommel Porcel, vamos a bloquear Normandía. Pedimos por favor a las autoridades, a la señora Sosa, al señor Porcel que se presente. Aquí están los que quieren trabajar y los que van a obstruir y los que van a siempre poner los peros, están afuera. ¡Eso es perro nunca se va a lo diga! Estamos saliendo contra una protesta pacífica contra el gobierno, ya que de una vez por todas queremos que se siente este gobierno con el sector gremial. Soluciones también pendientes, ¿cuáles son? La actualidad en la ley tributaria, la actualidad en el régimen simplificado. La próxima semana habrá un ampliado nacional, a nivel nacional, con todos los sectores. ¡Gracias!